¡Suscríbete! 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 Yo soy mi gencito, a ver una fría, aunque ya me olvidar Quédame, soy provisional, tú también y nadie te comprenderá Quédate un minuto más, luna tú, descansa y hazme descansar Correré y gritaré, si realmente me da algo que gritar Quédate un minuto más, luna tú, descansa y hazme descansar